Queridos amigos, no te vayan a admirar, el hospital y la cárcel. Recuerdo los amigos, solo existen en la cantina, te lo dice Wilbur Conchoy. En los mitos de la cárcel no se vayan a admirar, en los mitos de la cárcel no se vayan a admirar. Hasta el hombre más humilde también puede tropezar, hasta el hombre más honesto también puede tropezar. A los verdaderos amigos se conocen, en el hospital y la cárcel. Por eso les digo amigos, no se vayan a admirar, no se vayan a cometer errores, ¿sí o no? Nadie se estamos libres, claro que sí. Así con sentimiento Wilbur Conchoy, para todo el sur del Perú. Gracias, Producciones Ramos FG. Ay, la producción es S.A.D.C. En los mitos de la cárcel no se vayan a admirar, en los mitos de la cárcel no se vayan a admirar. Hasta el hombre más honesto también puede tropezar. Hasta el hombre más honesto también puede tropezar. Amigos, solo hiciste cuanto hay para tomar. Amigos, solo hiciste cuanto hay para tomar. Cuando estamos tomando, los amigos se te van. Cuando estamos llorando, los amigos se te van. Amigos, solo hiciste cuanto hay para tomar. Cuando estamos llorando, nadie puede hacer caso. Amigos, solo hiciste cuanto hay para tomar. Cuando estamos sufriendo, nadie puede hacer caso. No, 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 no. No, no, no. Vamos a couldnince... Amigos, solo hiciste cuanto hay para tomar. ¡No, no, 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 no! Amigos, solo el hospital Tуч musica... Gastana, sedina, 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 padre y Bull changes. Tendrino yowiz. Amigos solo existen cuando hay para tomar Cuando estamos llorando nadie puede hacer caso Amigos solo existen cuando hay para tomar Cuando estamos sufriendo nadie puede hacer caso En Chincha y Piquio, Braulio, Troncoso, Gallegos y esposa Guida, Azte, Teja, Nampa Nos vamos por Chincha y Pugio, Ancahuasi, Lima, Tambo ¡Ya está! ¡Mueva la cintura, mami! ¡Mueva la cadera, mami! ¡Suavecito, algo rico! ¡Como te gusta! ¡Mamacita!